Bien, estamos aquí con Martín Romero Garaisao. Un placer, Martín, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Hola, Walter, ¿cómo estás? Sí, todo tranquilo. Un placer también estar acá. Bueno, y un placer, sin duda, fue el viaje que hicieron, ¿no? Más allá de la competencia, creo que poder tener esta chance de disputar en Italia. Un evento como este me parece impresionante, ¿no? Para todos los que fueron argentinos, en realidad. Sí, la verdad que son viajes que uno los busca como deportistas, que te llenan y que te generan muchas satisfacciones, no solo por los resultados, sino que también porque es un deporte muy individual el parapente y se logró formar un equipo competitivo donde estaban claras las posturas y lo que se iba a buscar. Y la verdad que salió muy bien. Logramos una buena clasificación por equipos, unos buenos resultados individuales para los miembros del equipo que realmente iban a buscar el resultado individual. Así que creo que el viaje tiene un 100% positivo. Bueno, quiero entender un poquito el parapente porque no es muy fácil de... Sí, sí, bueno, son tipos que están volando, pero de ahí es más. O sea, hablabas recién de los equipos y demás del funcionamiento. ¿Cómo se puntuó? O sea, ¿cómo es una carrera, por ejemplo? La carrera en sí tiene generalmente, nosotros nos manejamos con radios sobre un waipo. O sea, no hay una línea de salida, sí un radio que puede ser de salida o de entrada a un lugar donde te delimita, donde vos tenés que estar posicionado para alargar la carrera en el segundo que largue. Acá obviamente tenés 150 pilotos que todo quiere estar en el mejor lugar en el último segundo. Entonces, en esos últimos 2-3 minutos previos a la alargada, que nosotros ya estamos todos en el aire, no se usa el Ground Star que es despegar en el momento, sino que se usa un Star ya en el aire, te dan un tiempo de posicionamiento que varía entre una hora, una hora y media. Entonces vos elegís despegar una hora antes, 40 minutos antes, 10 minutos antes, eso lo decidís vos. Y el tiempo lo tenés que usar para estar lo más alto posible y lo más cerca de ese radio posible. Claro, claro. Porque el radio hay muchas veces que está muy cerca del despegue y hay veces que está a 4 o 5 kilómetros, entonces te tenés que trasladar para poder salir en una buena posición. Una vez que salís de ese Star, que te largas en la carrera, a partir de ahí se empiezan a contar los kilómetros y tenés Waypoint como se usa en el Dakar o en las carreras, digamos, que son el campo de traviesa. La única diferencia es que es por el aire. Por el aire, claro. Y tenés que en cada transición, tenés que ir haciendo una transición y encontrando térmicas para hacer los 30, 40, 50 kilómetros que tenés que hacer hasta el siguiente Waypoint. Porque no es que vos subís 2000 metros y llegás a los 50 kilómetros. Sí, 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 lo existe. Con esa altura haces 8, ahí en ese lugar tenés que encontrar una térmica o quizás la encontraste antes y ahí subís de nuevo hasta la altura y de nuevo te lanzás a buscar otra térmica que también en estos campeonatos, al haber tanta gente, hay información que va dando porque cuando salen, no salen uno atrás del otro todos en filita, sino que se abre un abanico. Cada cual busca, claro. En realidad se abre un abanico y es un trabajo en equipo hasta los últimos 20 kilómetros. Pero ese trabajo en equipo lo que genera es que todos busquen, este encuentra una térmica, empieza a subir y todo esto hacen como mosca, suben toda la misma térmica, que es el lugar que sube mejor. Ahí, obviamente, después se empieza a diseminar y se arman grupos que van por distintos lugares porque por ahí este encuentra una térmica, este encuentra una térmica y este. Entonces empiezan a subir en tres y los que están te vas a la más cerca. Claro, sí, sí. Y cruzas todo. Y de esa forma vas cubriendo distancia hasta tocarlo el wave point y después tenés que volver a otro, qué sé yo, y la llegada a gol, que es un radio también generalmente donde se corta la velocidad, por una cuestión de seguridad, pero que generalmente tiene unos 3, 4 kilómetros de la llegada en sí que es donde se aterriza. Hay ciertas reglas, como si fuera por ejemplo la náutica, para quien viene, por ejemplo, de derecha, de pasar antes que de izquierda o demás. Sí, en realidad en el aire lo que tenés es espacio, o sea, en el único lugar donde tenés las complicaciones es cerca del relieve o cuando estamos en una térmica. y las reglas son muy similares al resto de los deportes que utilizan el aire o el agua o lo mismo, lo mejor. El que va con la derecha hacia el relieve tiene derecho de paso, o sea, si nos encontramos acá en una montaña y yo vengo con la izquierda en el relieve y viene uno con el relieve a la derecha, Claro, si me tiene prioridad. Este puede ir más cerca y yo me tengo que abrir. En la térmica, generalmente, la diferencia es que el que encuentra la térmica marca un sentido de giro y los que llegan deben respetar el sentido de giro de ese piloto. Claro. Puede pasar o no, o sea, hay veces que este gira a la izquierda y vos lo ves que está girando y en un momento vos sentís que por derecha va mejor y metés un giro a la derecha y cuando este ve que vos subís más rápido girando a la derecha, lo cambia. O se puede llevar a que la mayoría de los pilotos lo cambien y eso genera de que se cambie el sentido de giro. Después, generalmente, el que alcanza o está por pasar se abre y pasa, o sea, son cosas básicas que uno lo que trata de evitar son colisiones. Claro, claro. No hay dudas. Y hay, por ejemplo, en esta competencia de 150 pilotos prácticamente. Sí, ha habido. Ha habido. En realidad son todos pilotos que tienen un nivel en el cual pueden solucionar situaciones. Entonces, por ahí, hay uno que pasó que estábamos muy cerca, que el tipo es como que se enganchó con otra vela yendo de atrás y en el momento que se engancha vos ves que la vela hace como una batida que se va hacia adelante y en ese momento el piloto que lo enganchó se dio cuenta, frena y cuando frena suelta, suelta al otro piloto y sale. Claro. Sí, 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 sí. Pueden solucionarlo rápidamente. Sí. Puede que no. Puede que se le enganchara el suspentaje, que son las sobitas con el peón. Y chau, se quedó enganchado o rompió la vela de abajo y hay un problema. Pero tenemos paracaídas de emergencia. O sea, hay cosas que te permiten a vos tener la seguridad de que podés llegar a tierra lo mejor posible. Claro. ¿Qué elementos de...? O sea, ¿cómo se conforma en realidad un equipo para...? El equipo es el parapente, que es la principal, después tenés un arnés donde vos vas sentado, semi-costado, con los pies estirados, que es para usar el acelerador, que es todo un tubo de la manera dinámica posible, con todo el instrumento mental que lo tenés acá adelante, una radio de comunicación, yo llevo un rastreador satelital, y dos paracaídas de emergencia, uno para cada mano. O sea, en los dos lados tenés dos paracaídas de emergencia. Bien. Entonces, ante una eventual situación de que tu mano derecha quede atrapada o algo con el suspentaje, podés usar la izquierda y sacar el este, y si no, el derecho. Claro, claro. Esto depende de la situación también del momento y de la altura que tenga. Igualmente, las caídas, cuando pasa una situación, generalmente el parapente no cae como una piedra, sino que hace un poco de sustentación y te permite tener un tiempo. Pero bueno, siempre, lo más rápido que tires el paracaídas, a lo mejor. Claro, no hay dudas. ¿Se utilizan en esta clase de mundiales algún equipamiento extra, digamos, por el nivel de competencia, por el lugar donde se devuela? O sea, o siempre tenés que volar con lo mismo, digamos. No, los FAI 1, que serían los eventos de nivel mundial o continental, sí o sí tenés que llevar los dos paracaídas, un arnés homologado, la vela homologada, los paracaídas homologados para el peso tuyo con el equipo, un casco homologado también, la radio y el resto es extra. Lo que te dan generalmente en los campeonatos de estos es un rastreador propio, que es con el que se hace el seguimiento en vivo, vía internet, de la competición. Que si bien para la gente normal es aburrido, los pilotos de parapente están casi al 100% mirándolo eso, porque lo entienden. Claro, claro, seguro. Bueno, sí, sí, sería una especie de GPS, ¿no? Que va a llevar todo el aire. Sí, sí, es tal cual, es un GPS que transmite vía 4G o 3G directamente, entonces es súper rápido. Por ejemplo, el spot que tengo yo, tira una señal cada 5 minutos, entonces sería muy tedioso verlo. Esto es casi inmediato, acá es casi online también. Claro, claro, no hay dudas. ¿Cómo está el parapente hoy en Argentina respecto a otros países? Mirá, en Argentina, en realidad nosotros tenemos mucha montaña y un país muy grande. O sea, Europa tiene mucha montaña, pero tiene un eje central que son los Alpes, donde se realizan el 80% de las competiciones y donde hay 10 países que tienen sus competencias propias a las cuales van de los otros países. Entonces tienen una temporada muy fuerte ellos de vuelo, con muchísimo roce de competición. O sea, desde ellos, desde que empieza la temporada, desde que termina, prácticamente todos los fines de semana tienen competencias. Claro, ¿y acá cómo está vos? Y acá tenemos 4 al año, más alguna competencia regional, pero la realidad es que las competencias de relevancia son 4 al año y sí, es complicado.